El Pájaro Loco en Chocolate Automático ¿Están hambrientos por estar todo un día en Tebelandia? Bueno, solo apunten el control remoto hacia ustedes y síganme a Chocolatelandia Ahora sí voy a disfrutar mis pies de chocolate Estos me los sacaré el día lunes ¡Vaya! Estos el martes ¡Esto es el miércoles! ¡Ay! ¡Hoy es jueves y ya no tengo pies de chocolate! ¿Qué voy a hacer? ¡Pies de chocolate! ¡Sí! ¡Vengan conmigo! Bienvenido a Tomando y Dando Él es Fernando Y él es Armando ¡Y esto es Cantando! ¡Yo soy loquillo! ¡Cóbrenme! Oye, eso no rima Perdón Pero olvidé El dinero ¡Esto es Fernando y Armando Tomando y Dando! ¡No, Beatriz! ¡Todo es gratis! ¡Sí, Juan Pérez! ¡Paga todo lo que lleves! ¡No todo lo que ves aquí es tuyo! ¡Sólo porque quieres llevártelo! ¡Entendido, señor carpintero! Armando Sí, Fernando Eso no rima El café se fría ¡Banco! ¡Aleluya! Estoy muy feliz Ya voy a comprar mis pies de chocolate Hola, carpintero Ah, el dulce sonido del dinero ¡¿Cuál es tu clave secreta?! Sigue así y vas a recibir el 1, 2, 3 ¿1, 2, 3? Es incorrecto ¡Espera! ¡Ese no es mi número! Su tarjeta será cancelada Todo mi dinero está en este banco y quiero que me des algo Tengo que no puedo hacerlo, carpintero ¡Dinero! ¡Soy feliz! ¡Je, je! Ahora sí, compré mis pies de chocolate ¡No! ¡Ya cerraron! Algún lugar debe estar abierto ¡Cerrado! 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 ¡No! ¡Por qué! Algún lugar debe estar abierto para que yo compre mis pies de chocolate ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Quédate... Ahora haré mi selección Oye, dame mi pie de chocolate, basura buena para nada ¡Dije que quería mi pie de chocolate! ¡Ándamelo! ¡Ay, está bien! ¡Dame lo que quieras! ¡No! ¡Por favor, no, no! ¡Por favor, cae, cae! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡Ahora regreso! ¡Oh, un pie de chocolate! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pablo, morza! ¡Este pie de chocolate es mío! ¡Dame lo de mí, ¡no! ¡No es mi pie! ¡Es mi pie de chocolate! Mira, te daré 10 dólares, te lo juro. Mira, bueno, que sean 15, 20, 30, 30. Pero este pie es mío, ¿entendiste? Es mío. Sí, claro. Seguro, pájaro loco. Ay, de chocolate no sabes cómo te he extrañado. ¡Necesito agua! ¡Agua, agua! ¡Ah! ¡Ah! Dije que necesitaba agua, pero no tanta. ¡Es demasiado para mí! ¡Eso es demasiado! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Chili Willy en Zoológico Tropical! Soy el jefe de esta operación, o sea, la cabeza. Y vivo de cazar cabezas. Si tú lo quieres, lo tendrás. Orden inmediata. Un pingüino para reemplazo en el lindo zoológico tropical Montezuma. Hay mucho dinero por el pingüino. ¡Qué buena suerte! ¡Ese es mi pingüino! ¡Woo-hoo! ¡El trineo, Moush! ¡El trineo! ¡Lo tengo! ¡Moush! ¡Moush! Siempre obtengo lo que quiero. ¿Por qué te detienes así? ¿Qué truza tan grande para un pequeño pingüino? ¡Ajá! Con esto lo atraparé. ¡No, no hay leyes en contra de esas acciones! ¡No lo sabes! ¡No hay leyes en contra de esas acciones! ¡No lo sabes! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah! A ver si aprendes. La próxima vez. Busca gente tu tamaño. Como decía mi tío Juan, si no puedes vencerlo, le ves debajo de ellos. Bueno, él era un chihuahua. Esto debe hundir su barco. Ustedes saben lo que esto significa. Tengo que empezar de nuevo. Chorrillo instantáneo. Solo añada agua. ¡Esto acabará con él! ¡Maldita! Oh, ¿qué es esto? ¿No es un poco extraño? Ha llegado la hora del té y es mi favorito. Un poco de crema y mucha azúcar. Oye, estoy tratando de dormir. ¡Ve largo de aquí! Escucha, pequeño pingüino, esta es la oportunidad de tu vida. Todo lo que quiero hacer es llevarte a un paraíso tropical con todos los gastos pagados deducible de impuestos y podrás comer lo que quieras. Está bien, está bien. Puedes conducir. ¿Ahora vendrás conmigo? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Vaya ejercicio! ¡El cazador ya está aquí! ¡Ya tenemos el tanque listo! ¡Precaución pingüino! Una bajo, 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 cero y viene con su propio iceberg para el pingüino. Así que... ¿Quién de ustedes es el pingüino? ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Como dijo mi abuelo cuando fue tomado en cautiferio! ¡Pobre! ¡No! ¡Vaya! ¡Qué hambre tengo! Y este lugar es un desastre. ¡Qué trabajo es ser holgazán! ¡Necesito una nueva vida! ¡Gallinas! ¡Granja! ¿Qué está pasando ahí abajo? Lo único que hacen es descansar. ¡Todo lo que puedas comer! ¡Eso es! ¡Seré una gallina profesional! ¡Fuera, mamá! ¡Oh, por Dios! ¿Qué estás haciendo fuera del nido? No te preocupes. Mamá te llevará de regreso para que pongas unos huevos lindos y frescos. ¿Poner huevos? ¿Y para qué querría yo hacer eso? Para que cumplas la cuota. ¿Cuota? Sí, recibirás tu premio una vez cumplida la cuota. ¡Ahora a trabajar! ¡Premio! ¡Oh, sí! ¡Eso es para mí! ¡Ahora la cuestión es dónde puedo conseguir unos huevos por aquí! ¡Aaah! Así que... Robando huevos, ¿eh? ¡Ahora verás lo que... ¡Soyó! ¡Soyó! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¿Qué está pasando? Cuando una gallina pone un millón de huevos, se la llevan por esa puerta. Donde obtiene felicidad y eterna tranquilidad. ¡Felicidad! ¡Eterna tranquilidad! ¿En qué estábamos? Está bien, está bien. ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Regresen a trabajar, perezosas! ¡Ella es! ¡Oye! ¿Dónde están tus huevos? ¿Por qué no estás cumpliendo con la cuota? Bueno, porque yo tengo mucha... Mucha hambre para poner huevos. ¡Por supuesto! ¿Por qué no pensé en eso? ¿Qué preparas, gordito? Aquí los carpintivos. Las gallinas tenemos mucha hambre. Brava y cuarzo. Es muy bueno para la molleja. ¿Para qué es eso, gordito? Pálalo para tener comida. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Yo soy! Ahora voy a la gloria eterna. Tranquilidad. Oye, no puedes hacerme... ¿De qué te estás viendo? Estamos camino a Nirvana, ¿verdad? ¿Nirvana? ¿Esto se ve como Nirvana? Oigan, ¿qué hacen? ¡Esto es regreso a casa! ¡Cenen las gallinas de Minnie! ¡Nos quieren comer! ¡Debemos huir! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Salgamos de este lugar! ¡Oye! ¡Quiero intentarlo! ¡Debemos alertar a las demás! ¡Ah! 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 ¡Este es nuestro boleto de entrada! ¡Oigan! ¡Están todas en peligro! ¡Están siendo usadas para poner huevos gratis! ¡Y cuando ya termine con ustedes, serán la cena! Y si no me creen, pregúntenle a Rudy. ¡Es verdad! ¡Guau! ¡Eso no es justo! ¿Por qué nos usaste así? Está mintiendo. Es un truco. Es hora de poner fin a la esclavitud y levantarse en plumas. Puede llevarse los huevos, pero nunca nuestra libertad. ¡Contra ella, chicas! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Granja de loquillo! Las ganancias de la semana, jefe. ¡Yujú! ¿Cómo están las gallinas este día? ¡Carpintero! ¡Carpintero! ¡Por ser una buena gallina! ¡Por ser una buena gallina! ¡Por ser una buena gallina! ¡Apunten! ¡Por ser una buena gallina! ¡Gracias!